Después de la investigación que nosotros como diputados y como bancada realizamos, después de las visitas hechas al lugar, a las familias, después de visitar y citar tanto a los ministros y hacer todas las investigaciones del caso, para nosotros hay delitos directamente vinculados tanto al presidente como al ministro, como responsables por la masacre ocurrido el día jueves 4 de octubre en la tarde en el kilómetro 170 contra el pueblo Quiché de Totonicapá. Hay suficientes pruebas, hay elementos, hubo una masacre, hubo una actitud de agresión, de represión del gobierno en contra de la población y lo que nosotros pedimos es que se haga justicia. Nosotros confiamos que en Guatemala va a haber justicia y por eso estamos presentando esta denuncia, porque no se debe solo acusar a los que mataron de manera directa, de una forma material, a los hermanos Quiché, sino también a los intelectuales, a los que dieron la orden y en la cadena de mando directamente debe ser investigado y procesado el ministro de la defensa y el presidente de la defensa.